¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto y un placer. Mi nombre es Aldair Davila Orellana y hoy en Agenda Sports no vamos a hablar en relación al fútbol, pero sí todo lo concerniente a Angelo Caro, el skater nacional de raíces chiclayanas, que estará presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Quieres enterarte acerca de Angelo Caro? Quédate en Agenda Sports porque se viene la nota en 3, 2, 1... ¡Acción! ¿Qué es Angelo Caro? Angelo Caro, actualmente tiene 21 años, pero agregó que conoce a este grandioso deporte a los 10 años, precisamente porque su hermano Fabricio le prestó su skate para que pueda realizar algunos trucos y desde ese instante no puede dejar de lado a su tabla, ya que comenta que cuando se monta sobre su skate se olvida de los problemas e ingresa a su mundo deportivo. Antes de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Angelo Caro ha tenido que pasar por distintos campeonatos mundiales. Ante sus buenos resultados, actualmente nuestro deportista nacional se ubica dentro de los 20 mejores skaters de todo el planeta en la categoría exterior. Para ser precisos, en el puesto número 11, es el segundo sudamericano dentro de ese ranking, detrás del brasileño Kelvin Horford, que está ubicado en el puesto número 4. Y ese ranking es liderado precisamente por el estadounidense Naya Houston. A nivel nacional, Angelo Caro también ha sabido cosechar grandiosos campeonatos. Por ejemplo, actualmente es considerado el campeón nacional del skate, dejando de lado a competidores muy interesantes como Joaquín Goto y Arturo Fernández. Este tipo de torneos le ha servido para que pueda afianzar su técnica y también aprender nuevos trucos. Llegando a la parte final, acerca de Angelo Caro, cabe resaltar que este grandioso deporte nace en California, Estados Unidos, durante los años 50. Con la idea, precisamente, de los surfistas que querían llevar el surf a la tierra, para que puedan practicarlo durante cualquier etapa del año, sin la necesidad de que exista una grandiosa ola. Bien, hemos llegado a la parte final y como dirían algunos, colorín colorado, este grandioso cuento deportivo ha acabado. Pero si te gustó este video, dale dedito arriba, comparte y comenta. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Chau, chau. 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 Chau.